Buenas noches a todos, bienvenidos a este séptimo programa ya del conector Madre mía lo que está durando esto, todavía no nos han echado de ningún sitio Bienvenidos, buenos días a aquellos que nos escuchéis mañana desde el trabajo Buenas tardes a los que hagáis por la tarde ya Os recuerdo como siempre que el que no pueda quedarse a estas horas Que yo entiendo que es un programa tardío Puede escuchar el programa pues tanto en Youtube como resubido en Twitch Y también lo tenéis en iVoox para quienes uséis iVoox y en Spotify Vamos ya con lo que empiezo siempre, que es un pequeño resumen de los diversos resultados que hemos ido teniendo La verdad que no hay mucho de lo que hablar Hoy teníamos Superliga Orange, MaxLions ganaba 16-14 Heretics El último partido de Vodafone Giants a Wild, no lo tengo ahora Y se me ha ido la flapa, pero bueno, ha ganado Vodafone Giants a Wild Y Queso que se enfrentaba a Tenerife Titans Perdía Queso 16-14, recalco lo de perdida También ha jugado Movistar Raiders en la MDL, 16-14 ha ganado a Epsilon Y mañana se enfrentarán a Pro 100, si no me equivoco, ¿vale? Siguiente partido de MDL, de momento pues van full victorias en la liga Paso ya a presentar a los invitados de hoy, que además tenemos invitado nuevo Tenemos nuevo colaborador, vamos a ver cuánto nos dura La verdad que viene en un día que esto empieza fuerte Pero bueno, voy uno a uno como siempre Buenas noches, Catraicen ¿Qué pasa? Hola, buenas noches ¿Qué tal está, señor? Oye, día interesante, The Counter hoy ¿The Counter? ¿Tú crees que el día es The Counter? Bueno, día interesante, secas Vale, vale, mejor, me gusta más ese resumen Sarkis, buenas noches Muy buenas ¿Cómo estás? Bien, bien, creo que tengo la voz un poco mejor que lo de no ir al after party y esas cosas Pero yo no fui a ningún after party Tampoco me he casteado un class y nada más llegar a Galicia Y nuestro nuevo colaborador, Julio Jax No sé cómo vas a preferir que te llamemos a lo largo de los programas, buenas noches Me da un poco igual, buenas noches, buenas noches a todos ¿Qué tal? Un placer estar por aquí Yo creo que te voy a llamar Julio, yo creo que es más fácil Más fácil para todos La gente pide que cambie el orden de los temas No, o sea, lo siento, es el orden que hay El último tema, para quien no estuviera Voy a leerlos ahora para que ellos no estén escuchando en otro formato, ¿vale? Hablaremos primero con Aeroth Bueno, pues se ha clasificado, es jugador de Sele Masters otra vez Hablaremos con Mutiris de todo el tema de Vodafone Giants en la Blast Hablaremos también de la Blast como evento que nos ha parecido Y espectadores y demás Y bueno, pues el último tema era que Raiders seguía reinando en la MDL Pero noticias de última hora nos han obligado a cambiar Así que de momento voy a mover La verdad que de los dos invitados ninguno viene con su nick real al TS Pero el primero que muevo es Aeroth Buenos días, perdón, buenas noches Aeroth Aló, buenas noches ¿Cómo estás? Pues bien, estaba viendo aquí el streaming Te estaba escuchando todavía decir algo de hace 15 o 20 segundos O si de pronto te escucho doble digo algo está pasando aquí Sí, bueno, básicamente pues que Pitu tiene una voz maravillosa Hombre, y encima doble, imagínate, doble placer Claro, claro Oye, lo primero todo, felicidades Vuelves a ser jugador de Sele Masters Muchas gracias, hombre Sí, la verdad es que bueno, estamos contentillos todos los cinco, sí Veníais los cinco de no jugar ninguna liga nacional Y de repente os habéis colado en la liga que más Price Bull da a los jugadores Tengo que decir, siempre hay que aclarar esto, que luego hay líos Y además en el primer clasificatorio ya Sí, efectivamente No sé, es que poco más se puede decir realmente Es que lo encuentras como si fuese, no sé, la hostia Bueno, a ver, obviamente los rivales quizás no eran Movistar Reders y Giants Pero oye, primer clasificatorio están ahí Sí, bueno, es eso Nosotros seguimos nuestra propia agenda, nuestro propio planning Estamos otra temporada más en el tema de Advanced Que como no, no podemos empezar de otra manera Y hemos empezado con mal pie Pero nuestro planning generalmente es eso, ¿no? Es estar en las ligas nacionales Que hemos estado como, no sé, cuatro o cinco meses fácilmente fuera de juego Y sabíamos que teníamos tanto potencial como trabajo Como rendimiento de sobra para estar ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora a ver qué tal va todo ¿Qué esperes de esta Masters viendo quién se está clasificando de momento? Y hay un equipo portugués Y yo qué sé, tío, o sea, esto es más mutante, loco O sea, no tengo ni idea Es que no tengo ni idea Menudo espectacle de liga O sea, yo ya solo con ver que se ha apuntado el equipo de... Bueno, y que creo que ya han ganado, ¿no? El equipo portugués, el de Pizzito, Horvita y tal Viendo eso, pues me espero ya el próximo quali La mitad de equipos en portugués Alguno Guigiri incluso que se pueda colar Y no sé La verdad es que no sé qué esperarme, te lo digo en serio Me puedo encontrar cualquier cosa Es que hay que decir una cosa Y esto quizás no lo sepan A mí, de repente, en el segundo clase O sea, ayer me empezó a escribir bastantes casters Y algún coach portugués también Que las normas han cambiado del primer al segundo clasificatorio ¿Ah, sí? Sí Es que a mí me suena en el primero Haber visto todavía la norma De que tres tienen que recibir en España Y cuando he visto a esto... Creo que no, ¿eh? Porque eso lo hablamos nosotros, ¿sabes? Lo hablamos nosotros Y vimos también en el primer clasificatorio Si no estoy equivocado Que hubo un mix en el que metieron a uno o dos extranjeros Y yo pregunté esto a Drifkin, me acuerdo Y Drifkin me dijo que lo había visto en la normativa Que lo habían cambiado Pero, ¿me dices ahora en la primera cual y en el segundo? Pues no lo sé, me pillas un poco Pero creo que en el primero, ¿eh? ¿Ya lo cambiaron para el primero? Me suena de que sí Que entre Drif o que creo que está por aquí en el chat y que lo diga Pero me sonaría que sí Que en el primero ya me lo dijo él Ah, pues igual... Nosotros fuimos los primeros sorprendidos Claro, claro Yo sé que lo cambiaron para el segundo seguro Que para el segundo ya estaba cambiada la norma Que podía participar cualquier equipo Y es lo que tú dices Cuidado el tercer y cuarto clasificatorio Wild, por ejemplo Que ha perdido hoy Y que como equipo, digamos, asentado Ya se veía con la plaza Quizá el tercer y el cuarto Se encuentre con un montón de equipos extranjeros Y les cueste más Sí, sí, es muy probable Y sí, mira, te está diciendo Drif Que sí que lo cambiaron en el segundo Me he equivocado yo Es que ya te digo Yo en el primero me sonaba todavía verlo Y luego he ido a buscar hoy Y de hecho le he preguntado a Tito por Telegram Y me ha dicho No, no, lo han cambiado Y le digo Pues me sorprende que solo hay un equipo extranjero Sí, me he confundido Pero vamos que sí Yo me esperaba eso Yo en cuanto vi el tema este Digo, si es que Caminamos hacia eso En el VP creo que ahora mismo es lo mismo En cuanto a primera división Segunda división O sea, ahora mismo esto es libre albedrío A nivel europeo Entonces, pues Caminamos hacia eso El VP, si no me equivoco Que me corrija Julio Que no habla de momento Fue por un tema de leyes Que como exigían tener a los jugadores Contratados, digamos Pues los mismos clubes Le dieron la vuelta Y dijeron Vale, pues entonces puedo contratar A cualquier trabajador De la Unión Europea Sí Más o menos Ese es el resumen Que es por el tema de leyes Y por lo que obliga al VPD Que todos los jugadores Tienen que estar contratados Y la dos es alta En la seguridad social Pero eso sí ¿Cómo va? Así que Aeroz De momento viendo el nivel ¿Os veis en las finales? Porque es que encima hay dos LANs ahora O sea, os jugáis dos LANs seguidas Sí, está chulo, la verdad El formato que está dando SL Está molando que te cagas A nosotros nos está haciendo mucha gracia Porque es que Es todo incentivo Si os dais cuenta O sea, es A nivel económico A nivel aspiraciones a MDL A nivel ahora Un show match internacional Con el ganador de la SL De Alemania O sea, mola Y más cosas Que seguro que van a llegar No, no, si cada semana Hay algo nuevo Esto es Esto es Navidad en SL La puta verbena del pueblo Yo estoy flipando también Te lo juro Yo estoy flipando Pero estoy encantado De la vida, lógicamente Y que si nos veo Claro que sí Claro que sí Hay que decir Que nos falta mucho Mucho, mucho trabajo Por delante todavía Y con cosas que están por llegar Pero me veo perfectamente capaz Claro que sí Por supuesto Había rumores De que después de salir de Arty Quizás algún jugador Pudiera ir a Existence Que quizás aquello se rompía Bueno Los rumores son rumores, Pito A lo que voy es Con esta clasificación Imagino que el equipo Esté un poquito más unido ahora Si no lo estaba Sí, sí, sí Siempre hemos estado unidos Siempre hemos sido claros Los unos con los otros No hemos andado con Segundas caras Para que me entiendas O hablando O negociando Cosas a las espaldas Siempre hemos sido Todos muy claros Con lo que queremos Lo que no queremos Hacer o si hacer Y la verdad es que En ese aspecto mola Porque todo el mundo Dice lo que piensa Todo el mundo Sabemos lo que pensamos Cada uno Y tiramos para adelante Y eso en verdad Que nos hace estar más unidos Si alguno de los tres Quiere seguir haciendo preguntas Es el momento No, no A ver Yo creo que la gente Siempre va a hablar Y siempre va a inventarse cosas Para que haya salseo Sarkis, Julio Respecto al tema de Masters Y la clasificación Oye, Jack Yo he venido aquí A escucharte hablar ¿Has venido aquí A oírme hablar? No, no Pero yo Joder, yo respeto que hables Eres tú el que tiene que dar aquí Tu punto de vista, coño Que eres el clasificado De S.L. Masters Mi equipo no lo ha conseguido Al parecer O sea que No será tan fácil Pero me gusta tu voz, ¿vale? Habla un poquito Vale, vale Yo hablo Es verdad que Tú jugaste, Julio Sí, sí Jugué Jugué Antes de ayer ¿No? ¿En qué equipo estabas tú? En Wild Que me suena que te vi Ah, anda, coño Claro, joder Fue el primer partido Que jugué contra el equipo de Longe Contra los de Black Cloud Y ganamos en 2-2 Que el partido Pitu Vaya espectáculo De Seeding No lo di Sí, el Seeding El Black Cloud De con Seeding 27 O algo así, por ejemplo Sí, el primero El primero lo hicieron random Me parece Y en este ya Lo han ordenado un poco más Pero sigue siendo un poco Chapucero Pero bueno Ah, o sea Ya lo están organizando Yo es que sí Es verdad que el primero salió random Creo que salimos nosotros Los 15 o los 16 O algo así también En este, por ejemplo O sea, tampoco es que sea Tenga que ser del todo fiel Pero el primer Seeding Era para el equipo De los Españolitos El segundo Era los de Wild Y no me acuerdo Quién era el tercero Creo que Euphoria O igual Euphoria Era el cuarto Pero ya lo han Le han puesto un poco de orden Aunque sea Yo creo que lo hacen random Y luego cambian los que les interesa Claro O en función también De los resultados del primer quality ¿Sabes? Sí, puede ser Bueno, esto te pasa un poquito más ¿Eh? No, no A ver Yo tengo que reconocer Que en el primer programa El Conector Aquí estuvimos todos muy parados Nos costaba hablar y demás Aquí a través de Nisarkis Ya los tengo sueltos De hecho a Nisarkis A veces hay que atarle Porque va con el bote de sal Ahí puño en alto Ahora me falta Julio A ver, yo, joder Yo quiero Aquí viene Eros Que es el que le interesa a la gente ¿Sabes? Es el que El que mueve El que tiene fans Y el que tiene un equipo Que está, joder Está ahí luchando Que la verdad que eso sí que Es sorprendente Que tal y como está la escena Hoy en día Estéis durando Sobre todo No teniendo el apoyo De Arctic como organización La verdad que Es muy difícil Es muy difícil Encontrarte con gente hoy Que comparta esas cosas ¿Eh, tío? Y que te voy a contar a ti Que no sepas tú también Ya, ya O sea, ya sé cómo va Pero que quiero decir Que coño Que eso yo creo que es algo Que no se aprecia del todo Que se da un poco por hecho Esto de que Porque Desde que salieron la SL y el VP Los equipos Había pocos equipos Que no estuviesen en las dos ligas Y los que habían A lo mejor eran Bueno, erais vosotros En SL Masters Y luego los del VP Pero el VP Es un soporte económico más fuerte Pero Pero que vosotros Hayáis estado primero Solo en SL Y luego Os haya Haya cerrado Bueno, que no sé si es que La sección cerró Que hicieron que no tenían más El equipo lo que fuese O que terminaron contratos y tal Pero Pero que hayáis seguido como equipo Y que coño Que sigáis Que ahora vendrán los fichajes Y que bueno Que tampoco se sabe, ¿no? Pero que por ahora Coño Que sigáis jugando los clasificatorios Y demás Aunque sea para prepararos Una próxima temporada Está bastante bien, la verdad Sí, la verdad Es que todo el mundo De una manera o de otra Es verdad que todo el mundo Es muy comprometido Es muy comprometido en este equipo Y yo personalmente Al margen de lo que piensen O de lo que pueda llegar a pasar En el futuro Yo estoy orgulloso De la gente con la que estoy jugando La verdad Tengo que agradecer Que por cierto Hay un montón de jugadores profesionales En el chat Que bueno Imagino que están aquí Por el tema 4 Pero también estaría bien Que os paséis más de vez en cuando A escuchar el contenido Que se hace sobre vosotros Pero no hay ninguno de queso, ¿no? No, de Tim queso No he visto a nadie todavía Están en oculto De Tim queso No he visto a nadie todavía Pero quiero aprovechar Que están haciendo bromas Y demás Y yo lo siento por Blastiño Que sabe que le quiero mucho Pero ¿qué tal con Blastiño? Esa es la respuesta Una risa A ver, a ver Repite la pregunta ¿Qué tal con Blastiño? Muy bien, muy bien La gente A ver, la gente no El puto Blastiño También se ha ganado Una reputación Por lo que ha hecho O lo que ha dejado de hacer Pero yo ahora estoy jugando con él Y estoy encantado con él Yo creo que la gente también Con el paso de los años Todo el mundo Nos hemos ido conociendo Con el paso del tiempo La gente ha ido madurando La gente ha ido pues Dándose cuenta de O probando cosas Que se ha dado cuenta Que funcionan o que no funcionan Y en ese aspecto pues Yo estoy muy contento con Blastiño Y creo que él está muy contento conmigo Confírmalo Te arranco la cabeza, Blastiño Ahora arreglalo, crack Mañana pillas Acaba de decir Pues Bueno, pues confirmamos Que la gente de Exile No va a participar de Slemasters O que buscan a WP Ahí está Ahí están las dos opciones Ahora pongo la vacante en el Twitter Oye, hablando de Que busca y demás Aprovecha que estás aquí Que esto lo suele escuchar Bastante gente Que luego llegan mensajes y demás Que igual tienes un libro Que vende respecto A que buscáis un club Y que juguéis a Slemasters, ¿no? Joder A este paso me va a tener que hacer Un dosier de siete tomos O algo, tronco Bueno, bello Esto es como la resistencia Tú aquí has venido a vender tu libro Aprovecha si quieres decir algo No, no, a ver ¿Sabes qué pasa? Que es que La gente que sigue este rollo El tema del CSGO Y el tema de la escena de competitiva La gente que está metida en esto Ya sabe lo que hay, ¿sabes? Sabe la gente que está disponible Los equipos que están sin nada Los fichajes que pueden salir a coste cero Los que cuestan una pasta por traspasos La gente está muy metida Entonces yo creo que No me hace Pienso O sea, no me hace falta No por no tener la necesidad Sino que creo que no me hace falta Venderme entre comillas Porque todo el mundo ya sabe Que nosotros estamos sin puto equipo Porque salió Pues bueno, creo que además Tuvisteis aquí a Luis Hablando del tema Salió en eco Salió en tragos Salió en todas partes Entonces yo estoy convencido Que la gente que realmente Quiera estar interesada O una de dos O ya se ha puesto en contacto con nosotros O como buen empresario Está esperando a principios de mes Para ver si vamos a tener La plaza del IVP o no Para venir a decir algo Entonces Bonita palabra Empresario Para dirigirte a tu futuro jefe Tú verás Pos es eso Pos es eso básicamente Entonces nada La gente sabe que Estamos jugando a full Que estamos intentando Comprometernos con todo lo posible Y que si quieren saber algo más Pues que se pongan en contacto conmigo Pues nada señor Muchas gracias Ah, dale, dale ¿Estáis abiertos a ofertas de Hostia, va a ser una que va por mí ¿Sabes? A ofertas de la gente de la AC Y dejar la plaza ¿O no es...? ¿Estáis abiertos a ofertas de Klim? A ver Yo abiertos a hablar Abiertos a hablar Vamos a estar siempre Otra cosa es luego Lo que pasa después Hablar nunca nos vamos a cerrar Hablar con nadie Otra cosa es luego Katla tiene razón Puede llegar un club Que os vea Con plaza del IVP Y os diga Ok Os fichamos para el IVP Pero tenéis que dropear Slemasters Bueno O dropearemos jugar Bajo ese nombre Slemasters Hay muchas cosas Eso es hablar O sea Como podéis ver Eso es tener conversaciones Y ver hasta qué punto medio Se puede llegar En las dos partes En caso de que las dos partes Estemos interesadas En Pues eso En compartir objetivos ¿Me entiendes? Entonces como Como es hablar por hablar Esto ¿Sabes? Yo te digo ¿Estáis abiertos? Sí, abiertos vamos a estar a hablar Luego ya Lo que se hable O lo que se pueda No puedo hacer Ya otro gallo que entra ¿Sabes? Sarkis, Julio ¿Alguna pregunta más Antes de despedir? No, no es para Eros En concreto Pero era sobre esto De las plazas del VPSL Que creo que es algo Que no hemos hablado Y que también habría que hablar Porque Carritos Está exactamente En la misma situación Pero peor Porque ellos Se supone que tienen Una organización Que es Mad Lions No, no No es la misma Totalmente es distinta Es un equipo de la AC Y que los jugadores Han sudado del equipo Y han jugado el clasificatorio Y han conseguido la plaza Y así se solucionen Entre ellos Claro, pero a eso Es a lo que me refiero Que estaría curioso Ver qué es lo que van a hacer ellos Porque se suponía Que eso venía De un supuesto rumor De problemas en Mad Lions Pero al parecer Según han dicho No va a pasar nada Que se arregla, sí Entonces Si no se va a arreglar eso Y los jugadores Siguen con contrato Porque no creo Que les hayan hecho Un contrato Solo hasta esta temporada A saber qué va a pasar Con su plaza de Sile Masters Porque no creo No creo que los clubes De la AC El resto de clubes Más que nada Porque yo creo Que irían poco por eso O sea que Que a ti te interese Que tu equipo juegue Tanto la Sile Masters Como la LVP Está bien Pero si llega luego La hora de la verdad Llega Mad Lions Su equipo se apunta a las dos Y dicen No, no Somos carritos Somos atacos El resto de clubes De la AC Y dicen Ah, muy bien Y nosotros hemos dicho Que no lo jugábamos Por estar como unidos Como asociación y demás Pero Pero esto se lo pasan Por el forro Hombre, eso Díselo a Catra Dicen que está aquí mismo Y no creo que le haga mucha gracia Por eso Pues no, la verdad Es que no va a ser Mucha gracia O sea, no sé O sea, es normal Me refiero Que la verdad Que los jugadores de clubes Que están en la AC Y no son Mad Lions Pues se pregunten ¿Por qué cojones No pueden jugar En el clasificatorio? Es una movida Es una movida ¿Sanción por qué? Pregunto Ahora Que preguntaba yo Estaba mute Que llega un momento En el que Si la AC O ellos como Mad Lions No juegan ¿Habría algún tipo De sanción A Mad Lions O a los jugadores Por presentarse Un clasificatorio Ganarlo Y luego no jugar En el torneo? Yo no estoy muy puesto En normativas No sé, pregunto No, no Yo creo que no En absoluto Lo máximo Lo que pueden aspirar Es como por ejemplo En el MVP Que si te clasificas Pues tienes que tener Un proyecto detrás Que te respalde Que pin, que pan, que pum Y qué pasa si no se consigue eso O si no reúnes las condiciones Pues se busca otro O se pone El segundo que ha quedado Pues que consiga la plaza Si no, el tercero ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, no creo que para eso Vaya a haber penalizaciones No me jodas Otra cosa es que estéis ya En primera división ¿Sabes? Ahí ya la cosa cambia Pero no sé Bueno, pues Por mí está ok El primer tema Del día de hoy Por mí también Aeros ha vendido Su libro también Pues muchas gracias Señor Por haber Aquí vamos a pasarlo bien Y hacer alguna pregunta También que toque un poco Las narices O sea, aquí no puede ser Todo fácil Sí, sí Yo, para serte sincero Pensaba que me ibas a tocar Un poquito más los cojones ¿Con qué? A ver, no, no, dinos Yo lo puedo hacer si quieres Yo tengo pregunta ¿Quieres? La hago Dale, dale, dale Julio, Julio Ahora es el momento Es la última Es la última No, no Va a ser la última pregunta Y te chutamos Es la última pregunta No pasa nada Es la última pregunta Antes has dicho Que como proyecto Estabais muy unidos Y que habéis ido Muy de frente siempre Con lo que queríais Y con lo que no queríais Sí Sin embargo El otro día En un post de media vida Es verdad Es verdad Vuestra manager puso Que vaya Que capa Que qué problema Que no sabía Que no estaba así Y que estaba Reiki Y que tal Y que había dicho antes En un streaming Que estaba de vacaciones Y sí Correspondió en ese mismo post Y dijo Que a él no le habían informado De que él Estuviese de vacaciones O sea Que eso de que Tan de frente Igual no es No, no Eso ya te digo yo Que no es así Y de hecho Fíjate Me hace gracia Que me digas esto Porque el Pablo O sea El Shiko Vino a hablarme Justo después de eso Y no sé Que habéis entendido Porque él no quiso decir eso O sea Él no quiso decir Como que no me había ni enterado Pero si el primero No enterase fue él El primero No enterase fue él Nosotros le metimos En un tese Y hablamos con él Y él perfectamente Eso lo puede secundar Por eso que no No sé que Es verdad Vi algo a eso De unos tweets En media vida Sonaba Es más que nada No era un tweet Fue un post Suyo Con su cuenta Del foro Sonaba como un palazo En plan De sí Pues tan fácil No habrá sido esto Y tal Parecía más como resentimiento Aunque igual era una broma Puede ser No te digo que no No te digo que no Porque Porque Evidentemente Que te saquen de un equipo Y que luego leas cosas Que no te gustan No le hace ni puta gracia a nadie Y eso yo lo entiendo perfectamente O sea Que fuese un comentario crisposo No lo pongo en duda Pero Pero estoy convencido Y es que puede salir A decirlo Que en ningún momento A Shiko se le ocultó Ni hostias O sea Cuando se tuvo claro Se le metió en el texto Y se le dijo Pablete Yo no creo que las cosas Vayan por como que No se le haya dicho Que se le peinaba O lo cual En ese caso Que no lo sé Si no En plan de que En algún stream Igual Borde dijo algo De que no jugaba Shiko Porque estaba de vacaciones Cuando en realidad Era que se le había peinado Y él dijo Que no se había enterado De que estaba de vacaciones No que no se hubiera enterado De que le había peinado Ah vale Ah vale Vale Claro ya entiendo Sí que se dijo Que se dijo Que estaba de vacaciones Cuando realmente Yo me había sacado del equipo Y que se dio esa excusa Bueno Eso es Yo imagino también chavales Que como todos vosotros Cuando hacéis una acción En un equipo Y aún no Bueno primero que no tenéis Ni un club Que se encargue pues de esto ¿No? De comunicar cosas Hacer Hacer Realidad Ciertas acciones O ciertos procedimientos En un equipo Pues al final Nosotros no lo tenemos Que guisar y comer un poco Como podamos El tema de comunicar Estas cosas Digo entonces Pues nosotros Cuando hicimos este movimiento Como todavía pues Estábamos mirando gente Estábamos jugando con requilla Pero claro Todo esto era un poco A correprisa ¿Sabes? Teníamos que seguir jugando oficiales Teníamos que seguir Como que la rueda no para Entonces Íbamos a tener que jugar un oficial Sin psico Y fue en plan de ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Pues bueno Pues no diga en nada O decir cualquier cosa Hasta que manejemos este asunto Y sepamos qué decir O con quién vamos a jugar ¿Me entiendes? Entonces pues bueno Que se dijera que estaba de vacaciones Pues en verdad Pues a lo mejor Se soltó ahí la primera cosa Que se pudo Y punto pelota ¿Sabes? Pero que quiero decir Que no creo que sea algo para ¿Sabéis lo que os digo? O sea Es algo completamente normal Todos los clubes Han hecho eso Se han encontrado fichajes Que hasta ¿Qué decir? Un mes después No se ha comunicado su entrada Cuando todo Dios sabe Que ya están ahí ¿Qué nos vas a contar? Claro Claro Esto es lo más normal Y es mucho más fácil Para un club Gestionar estas cosas Pero nosotros Que somos un equipo Pero que no tenemos a nadie Que nos lleve las redes sociales ¿Me entiendes? Pues tío Pues un día jugamos un office Se streamea Porque Pitu O otra persona Hace cobertura Entonces pues bueno Pues al final es normal Que se pregunte a la gente Estas cosas Coño y chico tal O bueno Pues se dice primero Lo que se puede Y cuando nosotros Primero sepamos ¿Qué coño hacer? Pues lo mismo Ya decimos algo ¿Me entiendes lo que te digo? Menuda de las salsas Estás hechas Julio tío Julio Tú lo has pedido O sea No te puedes quejar ahora Tú has dicho No yo Me esperaba Yo me esperaba Que me dijeseis algo más ¿Qué la quieres? Pues ahí la tienes Yo te la mando Yo en plan Os habéis portado muy bien Y me esperaba Que me viniese a poner las pilas Se ha sacado aquí Pero escucha El hacha de guerra Que llevaba enterrada Cuatro meses No te preocupes A Julio ya le estoy preparando La cesta navidad Porque creo que va a ser El mejor fichaje Del Conector Las últimas semanas Ya te digo yo que sí Ya te digo yo que sí Va a ser el mejor Claro a ver Yo le he dicho siempre El Conector no es un sitio Al que se vienen A hablar de cosas A sacarle punta Cuando hacen falta Y hablar de cosas Que quizás no se pueden hablar En el stream de un club O en el stream de una liga Y demás Porque son un poco puntillosas Pues se hablan aquí Y sin ningún problema Bueno que tenemos a Mutiris Esperando Que la gente pide por ahí A Sergi y demás Pues lo siento Tengo ahí a A Sergi ¿Por qué? Yo que sé No me das a Sergi aquí Por favor Yo que sé Para que grite voladores O algo Bueno Eso es Bueno Ero Muchas gracias Nada hombre Chao Chao Ero Chao Bueno pues acabo de mover A Mutiris Buenas noches Mutiris Hola ¿Qué tal? Muy bien He querido contactar contigo Porque eres el que mejor habla español De los cinco Me parece a mí Y además Pues Celin también habla muy bien ¿Quién? Roman también Celin Celin sí Pero yo creo que De todos El mejor quizás seas tú Puede ser Puede ser Bueno Empecé felicitando a Ero En la entrevista Me toca Felicitarte a ti Por Ganar a Raiders Y jugar a Blast Pro Series Muchas gracias Muchas gracias Os he leído Creo que fuiste tú además Que La piel de gallina Y demás Jugar delante ¿Lo decías por la gente O por el tema del estadio Y demás? Porque tú también jugaste en la moche Sí Sí Yo hablaba Un poco por todo Principalmente Por Por las personas Que han ido Para ahí Nos tocó A nosotros Jugadores Fue Una emoción De De estarmos a jugar Fuera de casa Y tenemos tanta gente ahí A apoyarnos Y Ya saber los sacrificios Que han Tenido que hacer ¿Sabes? De ir a autobuses De Salir de casa temprano Esperar ahí por la noche ¿Sabes? En la calle Y entonces A ver Teníamos que Que hacer de todo Por ellos Principalmente El club puso Dos autobuses Y aparte creo que Vinieron otros dos Me parece O algo así era O Yo creo que fue Dos autobuses Uno Uno Sí Y Les han dado Todo Para Que estén bien Los ¿Quién iba ahí? Por si alguno no sabe la historia Si Corréjeme si me equivoco Les daban El viaje gratis La entrada La camiseta Y yo me acuerdo que al Llegar a Madrid Estaba ahí Algo de comer José Repartiendo Bueno estaba José Estaba Quintana Estaba también el El CM No me acuerdo ahora del nombre Repartiendo ahí Pues eso Bocadillos y Coca-Cola Es verdad Es verdad Sí Ha sido de puta madre Lo que han hecho Giants Y las personas Que han salido así En un día De semana También ¿Sabes? Entonces Era espectacular Ver a todos los aficionados De Giants Con la camiseta roja O sea Era un espectáculo Y que no callaron ¿Eh? Es el sangre portugués Es así Venían Venían con todo Para apoyar Y Estamos muy agradecidos Por eso Hay unas fotos ahí Con botes de humo Con Bueno, 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 bueno Estaban muy locos A mí me pareció precioso Aquello de verlo La verdad Ver eso en CS Que además Bueno, son botes de humo No son bengalas No hacen daño a nadie Con mucho te puedes manchar Del color que sea El bote de humo Y sí Sí que fue divertido Y respecto a la Blast Ya Dejando ya las aficiones de lado El ambientazo que hubo Y demás Ese primer partido Contra Raiders Sensaciones del partido ¿Pensabas que iba a ser así Antes de entrar al server? A ver Nosotros de Raiders Ya es como el clásico ¿Sabes? Sí, sí Es el partido que todo el mundo espera Para nosotros Yo lo que puedo decir Y estoy seguro De las dos partes Es un partido Que te quita Toda la energía ¿Entiendes? Y que quién No voy a decir Que quién quiere más Va a ganar Pero Tienes que estar A 200% Para ganar ahí Sí, que va más allá Del juego Y también es como Una guerra psicológica Entre los dos Claro, claro Entonces Yo Si en medias palabras Es muy jodido Jugar esos partidos Y Y además Después de jugar ese partido Tener más dos partidos Y contra los mejores Los mejores del mundo ¿Sabes? Entonces Es muy difícil Claro, claro Oye ¿Cómo era el ambiente En vuestro TS? Porque yo recuerdo Una ronda De ver a Roman Levantarse Y mandar callar O sea ¿Cuánta tensión había En ese TS? A ver Yo sinceramente No te sé explicar Nosotros queremos Ganar Sí o sí Entonces Intentamos que Toda la gente Esté con A dar todo Y después Tenemos estas típicas Reacciones Ya nuestras De De levantar De gritar Sí, no A mí eso me encanta A mí eso siempre me ha gustado ¿Sabes? Que no sea Que no parezca isense Vamos intentando También hablamos mucho Para A ver Eso es muy bueno Pero también Nos quita mucha energía Muchas veces Nos volvemos locos Y Deberíamos estar más calmados ¿Sabes? Para 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 la honda siguiente Pero Es algo que vamos a tener que Trabajar con la Con la experiencia Y con los torneos ¿Creéis que Había mucha gente Que hablaba de que Nuke debería haber sido De Raiders Y que quizás Lo tiraron ellos Y demás ¿Crees que se os podía Haber ido el partido Ya en los dos primeros mapas? A ver Yo sinceramente Yo creo que es muy Muy injusto Decir eso Lo digo porque Se han decidido Estábamos Estábamos a perder Diez y uno Y hemos perdido Muchos clubs ¿Sabes? Entonces Y ¿Cómo puede decir eso? Si nosotros Hemos perdido tantos clubs ¿Sabes? No quiero decir que También los ganasteis Es verdad Fue un partido de vuelta Nunca había dinero En ese partido Claro, claro Entonces yo lo que quiero decir Hasta ese momento Las rondas no han sido ¿Sabes? Limpias Limpias ¿Entiendes? Entonces Nosotros sabíamos Que con la economía Ahora Que ganando Una o dos Hondas Que Íbamos a Joder un poco Raiders Entonces eso pasó De un side Que empezamos mal Ya convertido En un Diez y cinco Si no me equivoco Y entonces A partir de ahí Sabíamos que Con Tipas Que podríamos Trabajar Con ese resultado Cuando llegó Vértigo La ronda de cuchillos La ganaron ellos Cierto Y ¿Qué pensasteis Al ver que ellos Escogían CT En vez de Terror? A ver Nosotros Nos sentíamos Más cómodos De Terror Sinceramente Y Yo creo que todos Viendo como es el mapa Claro, claro A ver Yo creo que no esperaban O Es que Este es muy injusto Hablar Después de las cosas pasaran Claro, claro A ver Hablamos ya con las Cosas ya A vistas Claro, claro Lo que puedo decir Es que ellos Básicamente Pueden Han entrenado El vertigo Muchas veces Seguramente Y Y pueden tener Un CT De puta madre Entonces Lo que pasó Es que se sentían Muy cómodos Y han Y han Tiqueado CT Pero Después del juego No sabíamos Que querían hacer eso Sumar cuantas más De CT mejor Y luego De CT Estompear Pero le salió La jugada Porque no consiguieron Suficientes De CT Puede ser Los defuses En el humo ¿Es algo que se os ocurrió En el partido O es algo que ya habíais visto Que podía entrar como nuevo meta? O sea ¿Habíais entrenado ya O se os ocurrió A mitad del partido? Nosotros hemos tenido Entrenos No voy a decir Los equipos Pero Que Que fueron Que fueron Como Una lesión Para nosotros Nos han hecho eso ¿Sabes? Los retakes Las piñas Esas cosas todas ¿Sabes? Y nosotros Básicamente Vamos aprendiendo Con Con los demás Entonces Lo que pasó Es que hemos jugado Muchos vertigos Teníamos La ventaja Que Saberíamos Cuál era Saberíamos Que íbamos a jugar Eses tres mapas Y Lo hemos entrenado Muy bien Entonces Después hemos entrenado Los retakes Los Los Postplants Las piñas Para quien está A plantar la bomba Y Yo creo que Nosotros como equipo Y principalmente AIM Nuestro coach Ha hecho un trabajo De puta madre Me parece bastante gracioso Que digas una frase Que también He escuchado a la gente De Raiders Y es la de Nosotros ya sabíamos Que íbamos a jugar Esos tres mapas O sea ¿Hasta qué puntos Tenéis estudiados ya? Sí No A ver Hemos 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 estudiado Raiders Como estudiamos Todos los equipos O intentamos ¿Sabes? Y Pero sabíamos que los mapas Iban a estar Un poco Por aquí ¿Sabes? Y Nos hemos Focosado en Entrenar bien Los mapas Y Fue lo que pasó Básicamente Los planes que teníamos Salerían bien Respecto al partido Eso es Hablad vosotros De que sabíais Que lo ibas a ganar En el vertigo Sí Sí Nos sentíamos muy cómodos Porque Hemos entrenado mucho En el vertigo Sabíamos que Hiders Eran muy buenos En el vertigo Porque también Han empezado Han venido de China Creo Han venido de China Y empezaron a jugarlo Y Se notó que Iba a ser Uno de sus Tus picks ¿Sabes? Entonces Teníamos que trabajar A partir de ahí Que Sabíamos que Nunca lo iban a quitar Fue lo que pasó Nos sentíamos muy bien En los mapas En el mapa Hemos trabajado muy bien Como equipo A discutir Ahí ideas De cómo Atacar Y También de cómo Cubrir Y Lo que puede decir De ese juegue Que no salió muy bien Y Quitando ahí Una u otra ronda Que hemos hecho Mierda Así diciendo Pero Pregunta por el chat ¿Te gusta el vertigo? Sí A ver No me gusta La La bomba de A Yo creo que la bomba de A Está muy rota No me gusta Lo que comenté Después del partido De Riders Es que Fue un juego Muy DST Por ejemplo Hemos jugado Solo Hitex ¿Sabes? Y básicamente Te quedas ahí Y yo no me imagino A jugar DST Un mapa Y que Para disparar Una bala Tiene que venir Dios a la tierra ¿Sabes? Que básicamente Era Hitex Humos Flash Bomba Y difusar ¿Sabes? Es que es imposible Hacer nada En la bomba de A Para defender Claro Entonces era Intentar Que no seas Atravesado Ahí por Mopos Y tal Y que Básicamente Tirar un humo Para la bomba O un humo Más Adelante Unas Flash Y Y básicamente Intentar no morir Entonces No me gusta Porque Muchas veces No tienes Cuasi Duelo ¿Sabes? Porque En este caso Hiders Hacían muchos Muchas Táticas Para A Entonces Básicamente Eso es la parte Que no me gusta Del mapa Pero aún así Se notaba Yo Vamos Lo estaba viendo allí Y creo que se notó Bastante más Que lo teníais Yo creo que lo teníais Incluso más preparado Que Riders Porque sabiendo Cómo es el meta Del mapa Y demás Riders no tenía preparado El retake Y vosotros sí Aunque fuese un humo Desde detrás Que creo que Se vio que lo lanzaba Un par de rondas No me acuerdo Quién era No sé si era Kildrim No sé quién era Pero sé que Teníais algún humo Para hacer el retake Y para hacer una pared Que la mayoría Fueron ninjas Pero creo que eso Se nota Creo que eso es lo que Os ha dado la victoria Pero con mucha diferencia Porque Aunque el mapa Aunque sea un rollo Jugar al retake De CT Si los dos equipos Lo tenéis que hacer Es justo Entre comillas Aunque sea aburrido De jugarlo Pero es justo Y vosotros simplemente Lo teníais mejor preparado Que Riders Y lo habéis Ganado Yo creo que lo mereciais Yo como gente Comenta Es que básicamente Riders no sabían De cómo íbamos A jugar el mapa Y nosotros sí Porque ya lo han jugado Han jugado Han jugado un partido Creo que contra XCOM Dos días antes Sí En MDL Eso es Entonces Nosotros sabíamos Un poco lo que esperar También teníamos un poco En la cabeza A ver si no Iban a esconder Alguna cosa O otra ¿Sabes? Pero Sabíamos que el juego De ellos Iba a estar un poco Por ahí Entonces Era un poco Era un poco jodido Para ellos Porque no sabían De cómo íbamos A jugar Porque el único partido Que tenían Era de Contra Hemos jugado Contra Queso Y Pro 100 Creo Sí Porque las de Las de Lo diré Las de Copenhague No había demo De eso Sí, sí Nosotros cuando hemos jugado Estaba con el El antiguo ¿Sabes? El mapa no estaba igual Entonces Era Era diferente Pero Vamos a ir ya Con los partidos Tochos Digamos Los de Blast Pro Seres Por dejar un poco atrás El play-in Que si no Nos vamos a ir aquí A las 50 O sea Llevamos ya 50 minutos De programa Y quedan dos temas Todavía O sea Hoy se nos ha ido Llevo 6 programas Que lo hemos calcado Hora y 10 Hora y 5 59 minutos Lo siento Queridos oyentes Se habéis reservado Una hora para este programa Que verás tú el último tema ¿El qué? Que verás tú el último tema A ver El último El último Es espectacular Bueno Vamos ya con los partidos Primero Contra Cloud9 14-16 Lo que yo creo De ese partido Te lo digo ahora Se va En la ronda En la que Automatic Falla dos tiros en A No le matáis Es capaz de tirarse a CT Y desde CT Llevarse a un tío Si no hubierais ganado A Cloud9 Yo creo Ahí Yo puedo Puedo decir Mucha cosa A ver Yo prefiero decir Hay un humo Si pienso ahora No hace sentido ¿Sabes? Pero era más para ganar tiempo Que otra cosa Después hemos tenido que salir Por el humo Fue una tontería Entonces Que deberíamos El siguiente partido Yo ayer ponía un tweet De que Movistar Redes No se presentaba Al Beto del UVP Y Existence Escogió Overpass Que es su mejor mapa Vosotros jugasteis Contra Astralis Y recogisteis Nuke O sea ¿Puedes explicármelo tú? Fue como Ya que vamos a perder Vamos a intentar ganar en Nuke Y ya esto es la leche ¿O cómo va esto? No Te explico Muy fácil Sabíamos Que contra Astralis Era muy difícil Queríamos jugar un mapa Que nos sentíamos muy bien Y Y la prueba de Isles Del Nuke Que hacemos contra Contra Nip Ya te estoy A quitar un tema ¿Sabes? Sí Luego vamos ahí A ver que desayunaste En ese partido Entonces Como estábamos muy contentos Con nuestro Nuke Y la manera Como lo hemos preparado Para el play-in Para la Blast Para todo Y para lo que tenemos ahora Hemos decidido No quitar Nuke Y ya está ¿Sabes? Sabíamos que iba a ser muy difícil Contra el mejor equipo del mundo Yo durante la primera parte Aún veía que ganabais O sea Digo Espérate tú Que todavía ganan Hemos hecho un terror Bueno Pero después del CT Yo creo que Para nos dar un poco de esperanza Necesitábamos Las pipas Pero Aún así Ahora Tenemos que tener En la cabeza Que era muy difícil ganarles ¿Sabes? Pero No Fue una decisión nuestra Y yo creo que En este momento Si era mañana El juego Creo que lo jugaríamos otra vez Entonces Estamos un poco locos Pero es así Cuando estás dentro Del Nuke ese O sea ¿Piensas en algún momento Que son Astralis El mejor equipo del mundo? No Yo lo que intentamos hacer es Mirar un poco Como están a cubrir De lo que tenemos que hacer Las tácticas que tenemos que Que tenemos que Hacerlas ¿Sabes? Entonces Yo creo que Nos podríamos tener Preparado un poco mejor Para ese mapa Pero Sabíamos que era muy difícil Entonces Ellos han jugado agresivo También Después de Terror No hemos podido Pararlos Y Era imposible ¿Qué desayunaste Cuando jugaste contra Nip? Para apuntar Pues si alguien no lo sabe O no se acuerda Mutiris lo tengo delante Se hizo un 37 Con un 2.25 De rating Que además me puse a mirarlo Y creo que es tu segundo Mayor rating En toda HLTV O algo así Puede ser Puede ser Yo no sé Yo creo que he hecho ahí El juego de mi vida Y 136 de ADR Es que es todo una locura Yo me sentiría mal Si le hago eso a Forest Yo creo que Ellos estaban más Jodidos Por le quitarmos La clasificación Porque creo que Si nos ganaban Si Que estaban Los dos primeros Pero Es así la vida No, no Los ganasteis Y con ganas Si, si Hemos jugado muy bien Hemos preparado Te digo de verdad Que hemos preparado El juego Muy 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 bien Sabíamos Cómo cobrían Y básicamente Que De cómo cobrían Hemos hecho Las tácticas Para Contrariar Lo que hacían No hemos hecho Nada Contra Nip ¿Me entiendes? Pero es que además Les ganabais Todos los duelos Es que a un tío Como Red No le dabais Oportunidad Sí Pero eso también Como A ver Tenemos Kill Dream Que va a puerta Y Y mata uno Ahí en main Fuera dentro ¿Sabes? Esa entrada Después yo aprovecho Fuera Y Y el tío Básicamente Lo sorprendiendo Y mato otro Entonces Yo creo que No han tenido Mucha oportunidad También de hacer Los duelos Como querían ¿Sabes? Le hemos ponido Sí En desventaja Siempre Eso es Y de Y les quitamos La No No estaban muy Confortables De cómo Hacíamos las cosas Y básicamente Hemos jugado Mucho mejor Que ellos Decías tú Que Oye Que les echamos Le quitamos las posibilidades De jugar en el playoff Y tal Pero luego Nip En el uno contra uno Os quitó el dinero Sí, sí Porque Recuerdo que son Veinte mil dólares Al que gane La cosa esa Del uno para uno Es que es mucha pasta Es que los Veinte mil para ellos Les da igual Creo Pero a mí no Pero a mí no Claro, claro Entonces nos podrían Decir vale Pues ganamos Pero El dinero es para vosotros Yo ahí ya estaba Sí, sí Creo que estaba por ahí Forest haciendo surf Por todo el mapa Y Zellín en plan Bueno, que acabas ya Sí Forest haciendo surf Zellín mirando al techo En plan Este tío Donde se ha metido Y al final Forest se cae Sí, sí, sí No, a ver Es que Él tenía vantage Ahí Que nosotros nunca Nunca hemos jugado Ese mapa Entonces nos quedamos ahí Y solo Por ejemplo Killdream dice Que vio Que vio En Blasts anteriores Vale Cuidado con las cajas ¿Sabes? Y nosotros Vale Vale Sí, sí Y entonces Solo sabíamos eso Y era más como Correr Y dar una bala Y intentar Antes se podía descargar En la workshop El mapa Pero lo fui a hacer Hace un par de semanas Y no se podía No sé Qué habrá sido De ese mapa Qué te parece Que se haga esto Entre los partidos Y la final Mientras se prepara Todo y demás Porque normalmente Hay como dos horas De espera En las que no ocurre Nada O sea O lo pasaste bien Vosotros Sí, sí A ver Eso es guapo Pero yo creo que Es algo Es algo típico De Blast ¿Sabes? Yo creo que Es el único Torneo que hace eso Entonces Fue bueno Para nosotros Porque Nos hemos estado Ahí de risas Y tal Y era una oportunidad También de De poder ganar Un poco De pasta Tú ya tenías pensado Que te ibas a comprar Por cómo hablas De una pasta A ver No Yo soy un tío Que me gusta De tener el dinero En el banco Entonces Ahí, ahí Mirando al futuro Muy bien Claro, claro ¿Contra qué? ¿Contra qué equipo? ¿Contra qué jugador? ¿Era el que tenías Más ganas de jugar? A ver El equipo Yo creo que era Astralis Yo digo Astralis Porque Es lo que digo siempre Es que Para mí son El mejor equipo De siempre Y entonces Yo quería tener La oportunidad De jugar Contra el mejor Equipo de siempre Era como No sé Jugar contra El Barcelona De Guardiola ¿Vale? Y entonces Ese era el equipo De jugadores Yo Yo no tengo así Nada A ver Me Puedo hablar Por ejemplo De Forest De Get Right Que son tíos que Los enfrenté Al principio Del Seth Go Después No hemos podido Mantener el nivel De Tier 1 ¿Sabes? Y Me ha encantado Jugar contra ellos Otra vez Y además Nosotros Como equipo Hemos hecho Un juego Muy bueno Y Fue una sensación Muy Muy buena De Salir de ese partido Con la victoria Fue muy buena Si os queda Alguna pregunta En el tintero Aprovechad ahora Sí ¿Por qué En LAN Hacéis esto Y online Juguéis tan diferente? ¿Por qué online Perdéis contra Euphoria? Creo que fue Es una pregunta Difícil Yo creo que Es un poco Nuestra culpa Pero no es Solo Nuestra En este caso A ver Yo creo que Mucha gente juega En este caso No estoy a hablar De Euphoria Vale Hablo un poco En general Que la gente Nosotros Nos encanta jugar Las LAN Y no sentimos Mucha presión Lo que queremos Es O mejor Lo que tenemos Es ganas De De Demostrar Que Estamos ahí Para ganar Y muchas veces Online Nos sorprenden Las personas Muchas veces No nos respectan ¿Sabes? Juegan Todo el rato Online A asomar Sin Sin pensar ¿Sabes? Entonces Los partidos Muchas veces Están difíciles Ya Vamos intentando Intentando Pero Es un poco De todo También tenemos Que Llenar un poco De jugularidad Porque Un equipo Como el Nuestro Tiene que Jugar bien Online Y en Land Y entonces Estamos a Intentar Trabajar un poco En eso Es que Yo no me creo Que con el nivel Que habéis demostrado En la Blast No tengáis Precisamente Nivel Para clasificaros Yo que sé A un evento En presencial No te digo De Tier 1 Pero un Adrien Jacob En cosas así Claro Claro Es que no es Pero luego En internet Pasan cosas Con equipos Es otro mundo Estamos a intentar Trabajar en eso Porque En Land Nos escuchamos Más A los demás ¿Sabes? Nos escuchamos más Como equipo En internet Tomamos decisiones Que Tampoco entendemos Lo que estamos Haciendo ¿Sabes? Es como Yo estoy Yo estoy En un sitio Del mapa Y digo Vale Voy a asomar Asomo Muero Y ya estoy A joder Mi equipo Y entonces Yo creo Que en Land Nos sentimos Más tranquilos Pero también Con esta La gaja Como dicen La gaza La gaza Como dicen Los portugueses Que de estas Ganas de ganar Entonces La euforia Claro Y entonces Yo creo Que esas Duas cosas Juntas Nos hacen Diferentes ¿Y qué tal Las conexiones De internet En Portugal? Porque he escuchado Que teníais Algunos problemas A veces Que teníais Mucho ping Y cosas así Por eso Os cuesta Un poco más También Claro Eso también Nosotros Hemos estado De bootcamp En España Ahora Antes de Blast Y Hemos sentido Mucha diferencia Principalmente En los servidores Franceses Que teníamos Como 27 Mieses Y ¿Y en Portugal? Y en Portugal Tenemos como 40 NFR Por ahí Pero el gran problema Es que Por ejemplo El último Qualifier Del Major Por ejemplo Hemos tenido Que jugar Con 60 Mies Porque Eran Ezeia Y los servidores Alemanes Y no teníamos Una conexión Buena Entonces Teníamos que jugar Con 60 Mies Era imposible Ganar duelos Era imposible Hacer algo Algo Bueno ¿Os planteáis Moveros A España Después de ver Que habéis jugado Contra los mejores Del mundo Y que podéis Darles cara? A ver No tenemos Esos planes En la cabeza Pero Una cosa Que hemos pensado Es que Para torneos Así Movernos A un sitio Como Alemania O tal O A España Ostras No os vale La gaming house De Málaga Os vais a Alemania No El problema De Málaga Es la La conexión También Porque No es No es así Tan buena Entonces Ostras Vaya publicidad Vodafone No no La Vodafone Es muy buena O sea Que si que os planteéis Para cuando llegue algo O sea Igual en el Major Por ejemplo ¿Estáis en Alemania? De los tesis Quiero decir ¿No? En Berlín Jugando el Major No lo sabemos No lo sabemos No puedo decir nada Porque No sabemos Cómo vamos a hacer Ahora hemos tirado Dos días Del counter Hemos tenido Dos oficiales Solo hemos venido Para los oficiales Para la gente Descansar un poco Porque fueran Once días De Muy duros De mucho counter Y Como he dicho En otra entrevista Que era solo Jugar Comer Y dormir Y entonces A ver Después A partir de mañana Vamos a hablar De eso Mañana tenéis Partido En la Game Agent Si no me equivoco Creo que sí Creo que sí Si sí Me hablaran Yo estoy bastante seguro A las 8 Sí 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 Vale vale Digo Sí contra 3D Max Creo Los que eran 3D Max Sí sí Es verdad Es verdad Sí sí French Frogs Ahora Ah vale Que se han cambiado el nombre Sí French Frogs Son ahora Eso es Ah French Frogs Son 3D Max Eso es Sí Madre mía Vaya lío tienen con los nombres Qué bueno que si alguno no sabe de qué hablo Goafone Giants Además de una de las 50.000 ligas online que juegan Porque los últimos meses han jugado todas Yo creo las que hay Están ahora jugando la Yo te voy a decir una cosa Mutiris Cuando dejasteis de jugar ESEA Dijisteis que era por centraros en competiciones como esta Como la Game Agents O como la Luzbet y demás Pero durante meses no jugasteis ninguna Ninguna Nada Que Es difícil Es que nosotros tenemos la Hemos tenido ESIEL Hemos tenido La LVP Tenemos la Liga Portuguesa Tenemos Hemos jugado Dos Luzbet Creo La Luzbet HotShot Y la Luzbet normal Sí Vale Y las dos seasons Yo creo que No está mal Sabes Por lo que hemos hecho Y La única Putada Así diciendo Es que hemos tenido Un partido Creo Yo no sé La Liga Pero Pero te miro ya Pero antes de Nos irmos a Blastplane Y que le queríamos cambiar Creo que fue contra 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 Ah Hemos jugado contra NEMIGA XCOM Sí, sí El juego de XCOM Lo queríamos cambiar Y Pero No nos han dejado Y hemos perdido Ahí NUK Contra ellos Dos 6-8 Y voy a hacer La última pregunta Hablando de ligas Internacionales Y demás Cuando ganasteis SL Masters Y esto Igual nunca se ha escuchado El programa Pero aquí Se hace alguna pregunta Un poco Puntillosa Cuando ganasteis SL Masters Se os dio una plaza En Relegations De MDL Y no jugasteis ¿Por qué? A ver Nosotros Nosotros lo que vimos Es que Tener tantas ligas Y que Era la SL LVP MLP Que es la portuguesa Además La La ESEA Las cuatro ligas No estaba A quitar mucho tiempo Y el problema Es que Nos quitaba Entrenamiento Lo que pasaba Muchos días Era que Vale Tenemos Tenemos oficial A las ocho O a las nueve ¿Sabes? Y tú no puedes Poner las personas O mejor No puedes Entrenar como Seis, siete horas Y después tener un buen nivel En esos En esos oficiales Entonces nos estaba A quitar Entrenamiento Y Y fue eso Hemos ganado ESEA Y como ya teníamos La decisión De no jugar ESEA Hemos intentado Hemos intentado Nos daba igual Que fuera Advances Que MDL Y hemos intentado Que Dragons Se quedasen Con esa plaza Para la Relegation Pero Nos han dicho Que era muy tarde Que deberíamos Tener dicho antes Blablabla Y que Y fue una putada Porque Queríamos que Alguien Representase ¿Sabes? Y que no Y que no Fuera Los defaults Como fueran Sí Que tampoco Os podéis Quitar las ligas Españolas Porque por ejemplo La LVP Da acceso a la Blast Y luego La MLP Creo Si no me equivoco Que vais a La Moche Si ganáis A Contraux O algo así Sí 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 Entonces En este momento Estamos muy Focados Sabemos que Tenemos que Trabajar mucho Y que queremos Ganar esas ligas También Porque queremos Ser los Campeones ¿Sabes? Y Y tenemos Dos Ahora dos Objetivos Que es Ganar la Liga Portuguesa Y si la ganamos Tenemos la La Moche Que es un torneo Que va a ser Muy bueno Y Intentar ganar La La LVP Porque Queremos Queremos Ganar Todos los torneos Julio ¿Tienes algo que decir? Que llevas callado En la entrevista Sí no Estoy dejando que hable No Ya lo habéis preguntado Prácticamente todo No tengo yo muy claro Lo de Que os compense Sobre todo a la larga Y a individual Como jugadores Que os compense El jugar Las ligas españolas Bueno ibéricas Porque contó también La MLP O sea que os compense Jugar la MLP Y la LVP De cara a la Blas Antes que jugar Una MDL Que os va a dar Más exposición En HLTV Que al final Si intentas subir De niveles Donde va a estar todo Y Que os puede dar Plaza Para otras ligas Más cortas Que os puedan dar Más exposición O sea Como pasar Por ejemplo A Raiders Le empezaron a llegar Invites Cuando fue subcampeón De la MLP Claro A eso me refiero La cosa es que Por ejemplo La ESL Nos daba Básicamente Nos representan Una organización Española Tenemos que jugar Las competiciones Españolas Y para eso Nos contrataran También ¿Sabes? Entonces A partir del momento Que Giants Hablan con nosotros Nos han dicho Que tenemos que jugar Estas dos ligas Por ejemplo LVP Y ESL Nosotros Les decimos Que queremos jugar Por ejemplo La MLP Que es la liga portuguesa Porque también Que ganamos Nos da la plaza Para Para Mós Que es un torneo Muy importante Para nosotros Porque es portugués Porque tenemos ahí Nuestros fans Y es un torneo Muy bueno Entonces Nos hemos tenido Básicamente Fue pesar Un poco Todo ¿Sabes? De mirar Que ganamos Con esta liga Y con la otra ¿Entiendes? Entonces Yo entiendo Tu punto de vista De De claro Que es mucho mejor Jugar contra Equipos Mejores Pero Tenemos que Trabajar Con lo que Tenemos Ahora Y es Básicamente Jugar Esas ligas Y intentar En los Qualifiers Hacer Cosas buenas Y Sorprender Voy a aprovechar Para mandar Un mensaje Aquí no entres Mutiris Esto es cosa mía A los patrocinadores De equipos Top Véase Raiders Y Allianz O cualquier otro Que despunte Y que quiera salir A lo internacional Me parece muy bien Que Enfoquéis Vuestro target En el público Español Y que queréis Que vuestros equipos Jueguen cosas españolas Pero imaginaos Vuestra marca En Europa ¿Vale? No va a haber Mucha más gente Liberad un poco Los jugadores Y que jueguen Por ahí fuera Que se va a ver más Ya está Hasta aquí Y me alegato No sé si queda Alguna pregunta Más para Mutiris O pasamos Ya al tercer tema Oh tantas Entiendo el silencio Entiendo el silencio Yo creo que Este hombre Tendrá que descansar Ya Sí, sí Bueno a ver En Portugal Son las 11 Lo llevará todo el día Entregado Me dice Voy a cenar Y voy No te preocupes Y encima lo de Aero Se nos ha ido de las manos Oye Mut Un placer verte por Blas Un placer que hayas venido Muchas gracias De verdad De nada Muchas gracias yo Por la invitación Que Continúes aquí Con vuestro trabajo Voy a intentar mirar Más veces Y ya está ¿Sabes? Fue Fue Puedes quedarte Que el último tema Va a estar entretenido Yo Yo me voy un poco Ahí dentro Y después vengo Para Vengo para El 4 Una otra pregunta Sí, sí, sí ¿Escuchabais a los casters? En la data Hay una situación Que Que sí Se escuchaba Yo Básicamente Cuando Cuando se quedaba Cuando básicamente Estaba todo callado Muchas veces Escuchábamos Como gritos ¿Sabes? Pero una sensación Que me pasó Y que Creo que Que es un recuerdo Para mí Es que Una parte del mapa Que estábamos ahí Como esperando Y tal Y se escuchaba Nuestra afición Ahí a cantar ¿Sabes? Y Yo no sé Yo no sé Estás jugando Yo Imagino Los jugadores Del fútbol Que están ahí Jugando Y escuchando Nosotros hemos pasado Por lo mismo De la gente Estar ahí Estar ahí A cantar Y Fue una sensación Única Entonces Jugar y escuchar Los nuestros Fue Fue de puta madre Pues sí Pues nada Y de la fuera del servidor También Fue un espectáculo Si Yo fuera Me pasé muy muy bien Hemos hecho para eso Pues Mutiris Muchísimas gracias De nuevo De verdad Gracias yo Tendrás más Si seguís haciendo cosas No te preocupes Eso espero Eso espero Buenas noches señor Adiós Un abrazo Hasta luego Un abrazo Bueno Vamos con el tercer tema La gente ahí El cuatro El cuatro El cuatro El cuatro Bueno Vamos con el tercer tema Este te refilo Oiga He quitado a He quitado a Julio Del overlay Pues nada Venga Ya ha vuelto Para lo que hablas Casi te saco Joder A ver Si vienen aquí A Heros y Mutiris A contar su historia Tampoco voy a estar yo Preguntando demasiado Pregunto algo Y poco más Pues aprovecho para preguntarte Porque Te vi encantando En la blast Con los gritos De a por el bote Y demás A ver A por el bote Todavía Todavía Porque es Super Había una VP salvando En ese momento Claro Si Le veo todavía Un poco más Pero lo del Queremos fuego Que es porque explota La bomba Y sale fuego No sé Me parece una cosa Como si no hubieses visto Fuego en la vida Es que Lo veía surrealista Porque ya al final Es que hasta los propios Casters Entraban en el juego De ese Que queremos Queremos Juego Luego Cami Luego Cami fue más listo Y dijo Oye Que me parece a mi Que los que están en realización Mucho español No hablan igual Que diceslo en inglés Hostia Que hay acta De team queso Ya del partido Ah si Bueno Podemos esperar un momento Ha sido un placer Hablar de la blast La blast preciosa Espera Cabrones Dejadme hablar un poco De la blast Pasadme el acta Por aquí Por favor Que así la pongo Para después Estoy tenso Dicen Vamos con el evento Yo sé que la gente Está muy tenso Y demás Vale Muchas gracias Esto me lo dejo Por aquí Te lo he investigado Vale Bien Dejo aquí El acta Me cierro todo esto Vale En general Que os ha parecido el evento Ahora ya Hablando cosas serias Jue el Catra Vas con ganas Está bien La verdad Yo el primer día El viernes Pensé que Que esto O sea que no volvía La blast a España Nunca más Pero el sábado La verdad Que muchísima más gente Y muy bien Sí sí Yo igual De hecho lo hablaba Con Catra allí mismo Y es que el viernes Era un poquito de excepción Entre que Había menos gente De la que esperaba Y luego el tema De los tres partidos Que eso O sea Es imposible No me gusta nada Me fui un poco decepcionado A casa Pero luego el sábado La verdad es que Fue un subido De tanta gente ¿Creéis que va a haber Más gente el año que viene? Creo que sí Sí Yo también lo creo Creo que se ha servido Para sentar unas bases Y luego el que se ha quedado En casa se está arrepintiendo Porque la gente Habla bien del tema Yo creo que sí Va a haber más gente ¿Habéis hecho algo en falta? Porque había gente Que echaba en falta Merchandise Y no cosas que hacer Yo si acaso Que te pongan Que te dejen elegir Que partido ponerte Por mucho que haya un equipo Que sea local o no Sí pero en otras ¿Cómo se hace eso en otras Blas? Porque yo creo que lo decide Joder Es que si tienes Un Astralis Un Astralis Navi Claro La gente estaba La gente estaba coreando Las jugadas del Astralis Navi Claro Es que estaba en una pantalla pequeña Que la tienes arriba Que no escuchas nada O sea Se escuchaba más a la gente Reaccionar a esa pantalla Que a la grande Pregunta Niete en el chat Si había alcohol Había 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 alcohol Había Había El mini Que llamáis los de Madrid El Cachi Para otra gente No el Cachi Nuestro Cachi Sino el Cachi O la maceta O qué más forma se llamara esto El litro No, no era un litro Era en tres cuartos Es que lo pedimos Lo pedimos Lo ponía en el vaso Fui estafado dos veces Tú yendo a pedir un litro Te ponía en el vaso Y no te decían nada No, no Porque no pides un litro Pides un mini Pero sí que es verdad Que el vaso de mini Suele ser un litro Y en este caso eran Vamos, creo que es un litro Y en este caso eran el 750 Pero Tampoco Pero bueno, sí Podías pedirlo Podías meterlo dentro del recinto Y lo que quisieras Y además A la gente que llegó pronto Le regalaron entrada a Blaston Imagino pues Para que no se vean calvas Y demás por ahí Pero solo el primer día De hecho el segundo Algunos se la quitaron Sí, se las quitaban Porque estaban reservadas Pero bueno Yo creo que eso estuvo bien Porque el primer día Si no llega a estar La afición de Giants Y no llegan a hacer Lo de la Blaston El evento habría sido Cuanto menos lamentable Y yo creo que Aunque el segundo día Hubiese salido bien Se habrían planteado Lo de meter Lo de hacer parte Del evento público El viernes Que era la primera vez Que lo hacían esto Porque no lo había hecho En ningún otro Porque siempre Siempre había tenido El equipo local Invitación Y los partidos Habían jugado siempre En stream Y ya está Y yo creo que No se habrían planteado Ni siquiera volver a hacerlo De hecho Dudo que lo hagan Porque realmente El primer día Fue bastante fracaso Pero Por cierto Los topic Acaban de meter Una actualización Del juego Cambiándolo De los bonus Que ya no está Capeado Y han como integrado HLTV Dentro del juego Sí 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 Han metido los eventos De HLTV Dentro del juego O sea que pasando de tema ¿Y los de ECO qué? Los de ECO No nos hacen caso Bueno vamos con el último tema ¿Vale? Venga Que os vea todos con ganas Ya hemos hablado A base hay que recortar temas Porque se nos ha ido El programa ya Llevamos aquí Una hora y veinte Y esto dura Una hora Bueno le quitan los diez minutos De cuentas atrás Llevamos una hora y diez Y nos queda el último tema Que esto va para largo El tema de la actualización Pues lo trataremos Para el jueves Si nos hace falta contenido Gente hace falta contenido Hay que ahorrar las cosas Y así hablamos ya también Del punto cuatro Que cambiamos Y todo el rollo Bueno Aprovecho este inciso Ya que todos tenéis Muchísimas ganas Para récord Y es que es maravilloso Aprovecho 400 personas Pues aprovecho y recuerdo Esa gente que se ha suscrito En este ratito Que ha sido Nuques por cuarto mes Aspi por quinto mes Anonymous Que le ha regalado El sub A Zinqui Octavo mes También Pachito Trece meses Y Patiuska Seis meses Ya sabéis Que durante el programa Lo tengo silenciado Porque esto luego En Spotify Pues queda muy feo Pitu por ahí haciendo All right Y esas cosas Que bueno que Si alguno quiere apoyar El programa Y el canal Y esas cosas Pues crucerá Y quinto mes también Pues muchísimas gracias A todos Hecho el sellout Y lo que teníamos que decir Vamos con el último tema Posible match fixing En el VP Vamos por partes ¿Qué me dices? Posible Indica Probabilidad El VP Es la liga de videojuegos profesional Y ahora vamos a explicar la palabra Que alguno tenía dudas O desconocía Que es Match fixing Julio Como has hablado poco al principio Te toca a ti explicar Que es el match fixing Bueno pues básicamente Dejarse perder No tiene tampoco mucha historia Lo normal suele ser Hacerlo por Por tema de apuestas Que es bastante Es bastante común Bueno pasa en todos los deportes Sobre todo en las ligas De menor importancia Pero está penado En la mayoría de Vamos en Creo que en prácticamente Todos los países Está penado con cárcel mínimo Y en algunos Multas muy muy gordas Vale Ha baneado jugadores por esto Baneando Ha habido baneos permanentes Todo el mundo Bueno no todo el mundo Porque hay gente que Que no lleva desde entonces Pero bueno el baneo aquel de De iBuyPower Fue por Fue por básicamente esto Por match fixing Se dejaron perder Un partido contra Netcoveguys Porque Deist era el Que lo recuerdo Para Para los que viviesen todavía Por aquella época Que se dejaron perder Contra el equipo de Deist Que era uno de los integrantes De iBuyPower Lo aceptaron los 5 Y tal Y luego A la hora de recibir las skins Scuddle Fue el único Que no la recibió Los otros 4 si Hubo una denuncia Barbello investigó Y baneados todos Y es Lo de hoy No parece que haya sido Por dinero No creo Porque es muy raro Es muy raro Que haya O sea creo No se si hay casas apuestas Que dan los partidos Del VVP Pero hace años Lo quitaron Porque había muchos Muchos problemas Y hubo temporadas De Muchos problemas Y no No se muy bien Cual era la finalidad De que Bueno si es que lo han hecho Porque yo todavía No lo tengo todo claro Pero cual podría ser La finalidad de esto De hecho HLTV Se ha cargado Las ligas online Digamos que a partir de ahora HLTV Solo va a cubrir Ligas del tipo Formato suizo O solo brackets y demás O sea ligas normales Como tal Va a dejar de cubrirlas Eso es Precisamente para evitar Estas cosas Es de lo que quiera HLTV Saben la influencia Que tienen en los torneos online Lo saben más que de sobra Lo que quieren es Que en cada partido El club se juegue algo Y no pueda dejarse perder Hay uno por el chat Que dice que estaba La victoria de Titans A 6.50 No ha sido por dinero O no creo yo Que haya sido por dinero Para los que estéis en el chat Vale Esto lo siento por la gente Que lo va a escuchar después O lo va a ver después Hay varios clips Hechos Yo he subido alguno a Twitter Voy a poner en directo alguno El que me esté escuchando offline Pues simplemente entra en mi Twitter Y ve los vídeos Vale Los voy a poner aquí Ya os aviso a vosotros Que no lo estáis viendo Cuando se acaban Así que voy a poner Los tres Digamos Vídeos de la polémica Aunque hay muchos más Bueno estos son los que yo he visto Que la gente ha hecho clips En el VP No los he hecho yo Ya estaban hechos Me han ahorrado el trabajo Así que este sería el primero de ellos Corto Cae la plaza Llegado acaba con uno El segundo se le resiste Ha localizado a los dos jugadores De nuevo los corren Por el medio llega Sausol El alberg que pega a la primera Acaba con Skark Se localiza en el punto Le vienen por larga Le vienen por TT Pantalla de humo Cruzan ahora los jugadores Los ha localizado Sausol con uno Se queda solo Java Es un uno para dos Tira la plaza rebotada Asoma y dispara la bomba Por si la quisiera recoger Mientras Sarki le viene pusheando Recoge la Deagle De uno de sus compañeros Y ahora mismo Localizan a Java Java se da la vuelta Acaba con Sausol Bueno ese era el primer clip Se ve resumido en Si no me equivoco En este también Creo que es la misma ronda Que es donde se ve Lo del No esta es la otra Es este de aquí No este es el Acta Jota otras cosas Vale este es la ronda entera La parte final Y ahora mismo Localizan a Java Recoge la Deagle De uno de sus compañeros Y ahora mismo Localizan a Java Java se da la vuelta Acaba con Sausol No me lo puedo creer Le tira la flash Le asoma Le tradea Se agacha Le gana tiempo 31 segundos por delante Localiza al jugador No entiendo Asoma de nuevo Sinceramente Es que no No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Claro Lo siento Lo siento mucho Pero es que Yo lo siento por la televidente Porque la verdad que Castear este partido Si no no O sea mira Sinceramente No se que decirte Creo Sinceramente Te digo mi opinión Y este sería el último Increíble Rarísimo Me pega la bala Acabando con Gomi Repiquea de nuevo Situación de 3 para 4 En esta forzada Por parte de Titan Recoge las armas Se lo viene de arma Bueno Eso eran más o menos Algunos de los clips Que ha hecho la gente Y demás Así que lo primero Voy uno por uno Bueno lo primero Lo que hemos hablado El tema de Si es por dinero Si es por qué Creo que Catraizen Tiene una idea De por qué ha podido ser esto Ya que le afecta directamente Eh Pues yo creo que su idea No sé cómo Porque no sé Sus cruces ni nada Su idea es que Se quieren cruzar O con Mad Lions O con nosotros O sea Cuando dice nosotros Dice Krim Pues alguno Es evitar a Giants O sea Aquí buscan evitar a Giants A toda costa Y probablemente Si pueden Evitar a un cruce Con Riders En las semis ¿Cómo lo piensan hacer? Pues no tengo ni idea Y qué resultados Se tenían que dar Tampoco lo sé Esto habría que hacer Cuentas y dar Y ver si es posible Sarkis y Julio ¿Veis que hay match fixing o no? Hombre Es un canteo Si alguien Como está disparando Como está disparando Southall Es capaz de hacerse 28 bajas En Superliga Catra ya me puedes fichar Porque a ese nivel lo doy O sea Es un canteo Yo Lo hemos estado hablando Un poco antes Y Creo Que los clips que hay Son muy raros Pero no entiendo O sea Primero de todo No lo veo del todo claro Porque no veo Mucho sentido A que lo hagan Para los O sea Por dinero No creo que haya sido Porque bueno Se mete en un follón Bien gordo Pero no sé O sea Ahora que han dicho Que está en una casa Pues a lo mejor Se ha sido por eso Pero lo hubo muchísimo Y luego Para temas de De los cruces Y demás Lo dudo bastante Porque tienen Demasiados frentes abiertos Como para eso O sea Ahora que Bueno Es que cuando ellos No han jugado Wild todavía No había perdido Entonces Todavía podían pasar Muchas cosas Pero Ahora que ya se sabe Quienes son todos Bueno X6 Si gana mañana A Movistar Todavía tiene posibilidades Pero si no ya se sabe Quienes son los 6 equipos Hay muchas cosas Que pueden pasar Como para adelantarse Y demás Llegando un partido No está para nada claro Cómo va a quedar el asunto Además que No sé cómo está el orden Pero no creo que lo puedan saber Antes de jugar ellos Entonces Tampoco le ve mucho sentido Y no veo Lo que sí que no le ve Ningún sentido Es que lleguen a 14 rondas Para luego perder Porque uno de los problemas Que tiene eso Es que Si te arrollan Aunque sea un equipo inferior Y lo hagas Más o menos evidente Puedes justificarlo Como diciendo Que es que no le dabas a nadie Y que dije la marca muy mal Que hay problemas Lo que sea Puedes decir lo que quieras Pero si llegas a 14 rondas Y sobre todo Como han llegado ellos A un 14-14 Quiere decir que en el 14-14 Te tienes que dejar perder Evidentemente Y de manera Exagerada O sea Que es lo que se ve En el 14-14 Que Shaq Haga un transfer Sin dejar de disparar Y que luego Sausol falle por detrás Haga Tres ráfagas Que con el humo Puede que no se viese bien Porque al final El punto de vista Del espectador Y el suyo son distintos Pero Pero es muy raro O sea Habría metido Cualquier jugador Yo creo Habría metido Un spray de tirón Casi que Más allá de lo que falla Y Sausol O sea Lo más flagrante Es lo que hace Arki En escaleras Aparte de como Arki Juega el Juega el Plush Pero bueno Y yo no No lo sé Pero es que Lo que se arriesgan Que no sé si Si lo sabéis No sé si os lo ha enseñado Catra No sé si tiene el código De la ESIC Lo tengo yo Ah de la ESIC Yo tengo lo que Tiene la LVP Me lo ha pasado antes Zinky Mientras hablábamos Y demás De la suspensión De partidos Eso es Vale Os leo lo que pone De acuerdo Está considerado Como sanción grave Se define como Amañar partidos Por razones estratégicas Todo esto está En las normas Del LVP Vale O sea Es público Entráis en la página De la LVP Y veis todas Incluida la famosa norma De no hacer stream Mientras hay Algo organizado Por el LVP O sea Tenéis todo ahí Nadie se inventa nada Lo he dicho Amañar partidos Por razones estratégicas Penalización mínima Suspensión de 3 partidos Y Barra O 1000 euros Penalización máxima Suspensión de hasta 12 partidos Y O 2000 euros Aplicable a Jugador Barra Equipo O sea Esto es todo Muy difuso Hombre Va a entrar un poco A ver Difuso tampoco O sea Esto para mí Es sanción A los jugadores No al equipo O sea El club no tiene la culpa De que sus jugadores Hagan eso El club Sí Pero O sea No tiene la culpa Pero Es bastante probable Aunque lo que ponga ahí Equipo Es a todos O a uno O sea Si hubiese pasado esto mismo Pero hubiese sido South Soul Vale No se refiere a club Se refiere a los 5 No se refiere a los 5 Como unidad O sea Por ejemplo Suspensión de 3 partidos Quiere decir que el próximo partido El único que les queda No puedan jugar a los 5 O si solo suspenden A South Soul Por poner un ejemplo En el último Que falla por detrás Que tuviese que jugar Un suplente por South Soul Porque él tiene La suspensión de La suspensión de 3 partidos Lo que no entiendo es Si la cantidad de dinero Sería por jugador O a los 5 También Creo que es Yo creo que es Los 5 Si se lo puedes poner A un jugador Con un mínimo De 1000 euros A decidir por ti Pues No sé Por eso no lo tengo tan claro Pero vamos Que sí Claro que pueda ponerle 1000 euros a cada jugador Porque entienden Que todos han participado En ello O igual ven la demo De cada jugador Y ven No no Este lo ha hecho bien A este no le sancionamos Pero a los otros 4 sí ¿Cuál creéis Que sería la sanción En caso de que Efectivamente O sea Que creéis que sería Lo justo Es que es muy difícil esto O sea Es que Lo justo Tienen que estar en la puta calle Y no vuelven a jugar Es que debería ser así Pero es que no va a pasar Para mí Es lo que debería pasar Pero Yo creo que Es duro decirlo Porque Pero a ver No volver a jugar No pero Echarlos de la liga sí A ver Eso también penaliza al club Mínimo Y el club tiene un contrato De trabajo También El club sabe a quién Contrata O debería saberlo Y en caso de que El jugador Incumpla Luego el club Podría ir a juicio Con el jugador Diciéndole O sea Esto es como en un trabajo Si tú en un trabajo Eres camarero Y te pones todos los días A robar de la caja Pues es muy posible Que tengas un despido Sin ningún tipo de Inteneración Obviamente Y que luego vayas a juicio Con el restaurante Y cafetería de turno Esto es lo mismo No exactamente Porque eso sería Si fuese solo el club El que El que Fuese al que han perjudicado Pero el problema aquí Es que les estarían echando Por haber perjudicado A la liga Porque al club realmente No le han hecho nada Directamente por ahora Pero en cualquier caso Yo no creo que vayan a hacer eso Porque solo O sea Una sanción tan grave Yo creo que solo la pueden hacer Solo por caso de chetos No, no por caso de chetos Sino Yo creo que lo harían Si hubiese pruebas Claro Si alguien tuviese Una conversación En la que dicen Vamos a tirar O sea Lo vamos a tirar O nos da igual O cualquier historia de estas Y se la da la del WP Pero si no No creo Que tampoco Aunque parezca Que hayan jugado A perder Sin esa justificación No puedes aplicar Nada más que sea La penalización mínima Que son yo creo que Tres partidos Y ni siquiera los mil euros Y lo que haces Es dejarles sin jugar La semana que viene Pero no pueden jugar Se quedan sin gamer Y sería La sanción Yo creo que eso Es lo que Si deciden Que han tirado El partido Yo creo que eso Es lo que van a hacer Que no los van a dejar Sin ir a gamer Y ya está Lo que no sé Tienes jugando En la siguiente Superliga Orange Bueno Han cumplido La sanción Si es así La sanción Claro Ellos ya han cumplido La sanción Pero en cuanto Yo estoy a favor De cumplir una sanción Y luego volver Es decir Yo por ejemplo Los baneos por match fixing De esta gente que hablamos Al principio Yo soy de los que piensan Eso es Al fin de cuentas Todo el mundo Cumple una condena Ha pagado su pena Y puede volver O sea Esto no es una pena de muerte Y una cadena perpetua Bueno pues yo creo que es diferente Porque O sea Yo estoy a favor De que esa gente Vuelva a jugar también Pero porque Son Es un contexto Totalmente diferente O sea Ahora mismo Si tiras un partido Ya sabes O ya deberías saber A lo que te enfrentas Porque ya hubo casos Y casos antes O sea Aquel fue el primer gran caso Valve quiso dictar Una Como sentar Un precedente Que yo creo que es excesivo Por eso Por el contexto Y por las condiciones Pero creo que Estos jugadores En caso de haber tirado el partido Y en caso de que se demuestre Que ha tirado el partido Ya saben A lo que A lo que se enfrentan Por cierto Ya ha puesto un tuit Álvaro el COD Que es lo que pasó por el chat Sí, lo ha puesto Cocinero Cocinero de Pitu ¿Qué ha puesto? Bueno Alguien le ha mencionado En plan algo que comentar Respecto al tema Y ha dicho Sí Que no he visto el partido Y que me caso en tres días Ya lo está investigando en la LVP Si confirman que ha habido algo raro Toma de mis medidas Vamos Que ahora mismo Álvaro Se le apela esto Entre comillas ¿Vale? Porque está otras cosas importantes El señor se casa Y no creo que esta sea Su mayor preocupación ahora mismo Así que Ya cuando vuelva de la boda O algo Pues ya Ya hablaremos de tal Pero ahora Dejad en paz al pobre Álvaro Que por lo visto Se va a casar No sé quién hablaba en el chat No sé quién están metiendo Allá Jotita Diciendo que existe Se ha tenido algo que ver No lo he leído Simplemente estoy viendo Allá Jotita Hablar con Con Capilla En un encuentro Aquí La LVP está deseando Llevar a existence A Gemmergy Así que no me extrañaría Que los echasen Me parece un comentario Absurdo Capilla Y sé que eres habitual De aquí y demás Sí, no creo que tenga Nada que ver No, no O sea, yo puedo entender Que una organización Como el LVP Quiera que el club O uno de los clubes Con mayor fanbase Quiera estar en Gemmergy Pero te aseguro Que no va a mover fichas De esa forma También quieren que vaya Y que vamos Que no es culpa de la liga Que eso se deje perder un partido Eso es O sea, no No nos pongamos Los gorritos de plata En la cabeza Porque no Eso es tontería Lo he dicho Yo creo Los cuatro pensamos que sí Que ha habido match fixing Entonces, ¿no? Bueno, Julio Julio está ahí Yo tengo Yo tengo bastantes dudas O sea, es muy raro Pero yo no creo que sea de esto de Sí, ha habido match fixing Clarice O sea, no lo sé Es que no le veo ningún sentido Tampoco me cuadra Porque los conozco Y sobre todo En plan Como una explicación De por qué lo hacen Y cuál es su idea En la cabeza No le veo ningún sentido En mi cabeza Que parece súper O sea, por los clips Si solo viese los clips Y no conociese a los jugadores Ni supiese cómo va la liga Y demás Y a mí me ponen De esos clips Con nombres aleatorios Y me dicen Estos están Están tirándolo Pues te digo Pues sí, claro Es más que obvio Que lo están tirando Pero sabiendo Cómo está la liga No le veo ningún sentido Yo espero que no lo juzguen Yo espero que no lo juzguen Los mismos que juzgaron Lo de Dreamhack Hostia, vaya ingenieros Lo de Dreamhack Eso sí que fue bastante Curioso también Pero en resumen O sea, es un Por lo que han hecho Sí Pero no es que no le veo sentido Entonces no sé Para qué han hecho esto Entonces no es tan Que no Me parece que tiene que tener Algún sentido Y no se lo veo Pero Bueno, aquí está El acta del partido Julio, es decir Yo os lo comentaba antes Hay una ronda en específico Que se hace en Skarks Uno para dos Que no se debió haber hecho Porque estaba 10 de vida Y dejó pasar un jugador Para ver dónde estaba el otro Y matar a los dos Que es la ronda más fácil De throwawayar del mundo Si quieres perder ese partido Pierdes esa ronda Y ya está Como es, estoy seguro Que hay varios ejemplos Entonces por eso A mí por eso Es por lo que yo No me cuadra Que hayan tirado Algunos jugadores En específico el partido Eso ya es otra historia Pero tampoco entiendo Por qué no lo se le van a decir Al resto Si solo es algo Que les beneficia Solo tienen que no decir Solo a nadie Y ya está No creo que hayan dicho Nada en el TS Pero en el VP ¿Se graba el TS? Sí Y no son tan tontos En caso de haberlo hecho Claro, claro O sea A eso voy Saben que el TS Se graba No, pero Pero Si de verdad Han tirado el partido En el TS Se va a notar Estoy 100% seguro Porque cuando tú fallas A una persona así por detrás Como fallas a un Sol No va a quedar el TS Como tal O si pierdes un clutch No se va a quedar la gente como Ah, bueno Pues vale Pues ya está No, no, no O va a haber algún puñal O va a haber algún comentario De hostia tal O el que lo ha fallado mismamente Se va a cagar probablemente En alguno de sus familiares Que ya no están con ellos O sea que Y la gente que por ejemplo Ha apostado a que ganaba Que eso y que eso Se ha dejado perder Que os parece una sanción normal La que comentáis Pues lo siento mucho Pero el mundo de las apuestas Es complicado Bienvenido a las apuestas Totalmente en contra de él Le podéis preguntar A un jugador que se ha clasificado A SL Que es portugués Que iba poniendo Mensajes por el chat del partido Insultando un poquito Mandando caricias ¿Cómo, cómo? ¿Que me he perdido qué? Bueno No sé ¿No has visto el tuit de Bárbara? No lo has pasado por aquí antes No, que se ve que estaba Renato Ja, ya lo digo yo Joder Que estaba Renato Hax En el chat del VP Insultando Porque había apostado 50 euros Creo Ah, pues nada Una pena Lo siento El mundo de las apuestas Es duro Lo paso en el chat Renato, tío Eso lo ganas en SL De nuevo No te rayes Pues lo dejo Vale, no me deja poner links Porque hace lo que Pero bueno Para quien nos esté escuchando Y no lo esté viendo Son dos capturas Bueno, es un tuit de Bárbara En el que Renato Aparece en el chat Diciendo Filhos da puta Y después 50 euros Neste Montes de merda Bueno, pues eso Gente que se enfadada Qué significa 50 euros En esta gente tan amigable Eso es En mis amigos Y en mis queridos Eso es Bueno, pues No sé si tenéis algo más Que comentar de todo esto Hemos sacado los clips A ver si responde rápido El VP Y nos da Salsita para el jueves Contenido Se dice Contenido Sarkis Bueno Se pueden decir De muchas formas Al final es lo mismo Podría haber Salsita el jueves Me parece perfecto Le aviso a Sasa para el jueves Yo no creo que lo tengan Para entonces Yo no creo Yo tampoco lo creo La verdad Quiero ver el acta Piden pone Vale, os enseño el acta Para los que estáis Por aquí Vale Y leela para los del Eso es Y lo leo Bueno, esto es un acta oficial De un partido Vale Si no me equivoco Catra en todos los partidos Sale algo así Digamos que es una En todos los partidos En todos se hace un acta Pero no la sacan por Twitter Solo la publican Cuando ha pasado algo como esto Vale Bueno, pues este es el acta Que se ha publicado Aquí tenéis los nombres Las personas Los nicks Los entrenadores El resultado Y en incidencias Y o observaciones Hay dos recuadros Uno para Team Queso Y otro para Intech Tenerife Titans Y abajo hay observaciones Pone otros Y dice El partido será investigado Por posible incumplimiento Del punto 1.5 Del reglamento Tenía el punto 1.5 por ahí Si Catra lo mandaste Tú al grupo Antes, ¿verdad? Sí, creo que sí Os voy a leer Lo que pone El 1.5 Exactamente O a ver Donde narices está Tú, 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 tú Pues no En ningún lado lo veo Oye, eso Pues lo habías puesto Por aquí tú Bueno, da igual En fin Lo leo yo Lo leo yo Si quieres Dale Está prohibido Dejarse ganar O jugar mal a propósito Para adulterar El resultado del partido Si esto sucede Será revisado Por el comité deportivo Y se sancionará Al jugador Y o equipo Pues ese es el punto 1.5 Y las sanciones Pues las que hemos hablado Antes En fin, gente Esto ha sido Todo por hoy Yo creo, Julio ¿Qué te ha parecido Tu primer conector? Bueno, bien Muy bonito Tampoco tenía Gran cosa que decir Sobre todo porque Habían Venían a Eros y Mutirisa Que eran los Yo creo que también Los protagonistas Del conector Que son los que lo tienen que ser ¿No? Los jugadores Los jugadores De los temas Sí, no Vean los jugadores Yo lo he puesto en el tweet Y estoy súper agradecido De que tanto CEOs Como entrenadores Como jugadores Pasen por aquí Y se animen Y ellos mismos Sean los que Los que lo pidan ¿Sabes? O sea, de verdad Que muchas gracias Por ayudarnos a hacer crecer Un poquito la escena Que esto ya dije Que tenía que ser Cosa de todos Julio, ¿te vas a unir A montar una asociación De jugadores tú ahora? Yo no soy jugador por ahora Yo soy super Pues precisamente tú eres quizás Uno de los que podría moverse Porque no estás atado Ya, sí La verdad que sí Pero no No le veo ni pies ni cabeza A una asociación de jugadores Uf Bueno, pues ya tenemos debate Para el próximo día Pues lo debatimos Pero no Pero Porque ni los jugadores Saben lo que quieren Como para juntarse varios O para juntarse varios A defender lo mismo Como para juntarse Un grupo de ingenieros La verdad que sí Sería un grupo de ingenieros Pero con la H y J Mayúsculas Sería la asociación De jugadores de eSports Con las dos S mayúsculas Y un guión en medio Entre la R y la T ¿Entre la R y la T? Entre la R y la T Iría al guión Y es por TS Eso es Eso Alargamos el conector Lul No, no La verdad que nos hemos ido A casi dos horas Así que vamos a chapar Bueno, que entre la cuenta Atrás y ahora recuerdo Y demás Pues se va a quedar una hora y media Que oye Ni tan mal Ya sabéis que la idea Es que el programa Dura una hora Pero cuando hay entrevistas Esto se nos va De las manos Muchísimas gracias Por acompañarnos Buenas noches a Catra Y Censarkis y Julio Recuerda seguirlos en Twitter Que los tenéis ahí En el Overlay Son igual de Salaos en Twitter Catra no tanto Pero son igual de Salaos Y oye Eso Que muchas gracias Por acompañarnos señores Y nos vemos el jueves En el próximo programa Hasta el jueves